Nason Joaquín García, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, director internacional de la Iglesia del Dios Vivo, columna y apoyo de la verdad, la luz del mundo, emprende la décima etapa de su gira universal, gira que inició en enero del 2015 con sede en Talca, Chile. Esta gira fue una encomienda recibida de Dios, la cual ha cumplido a lo largo de estos dos años y tras visitar países como Colombia, El Salvador, Ecuador, Estados Unidos, España, Francia, Alemania y más, en esta ocasión se dirige a Querétaro y Guanajuato, estados de la República Mexicana, donde dará inicio esta etapa de gira universal apostólica. Con el amor fraternal que caracteriza a los hombres de Dios, el apóstol de Jesucristo Nason Joaquín ha recorrido miles de kilómetros con la finalidad de visitar a la iglesia que se encuentra presente en 54 naciones, llevándoles mensaje de amor, paz, salvación y vida eterna. Este jueves 6 de abril, el Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro será escenario de este encuentro, en donde se reunirán miles de fieles del Estado de Querétaro. Pero manténgase informado de todo lo que sucede en esta décima etapa de gira universal apostólica a través de Berea Internacional. Informo para LLDM News, Jada y Rangel.